Peña desde el año que viene a generar empleo, a ayudar a las industrias, a ayudar a los pequeños, medianos productores, a ayudar a los trabajadores, porque nuestra campaña se basa en generar oportunidades, en generar empleo. Nuestro compromiso con Santiago Peña es generar 500 mil nuevos empleos en la República del Paraguay. Y estamos seguros de que eso va a ayudar a dinamizar la economía, a mejorar la situación económica, a bajar el índice de criminalidad, queridos correligionarios, queridos compañeros. Nosotros venimos hoy no a hacerle una promesa a ustedes, no a hablar de promesas que si llegamos a los cargos vamos a hacer tal cosa. Nosotros venimos a hablarles con testimonios de vida.